¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedas más engañarme, Daniela Ahora tu risa es de muerte, perdóname tú Cuando pasé y en el alba la estaba esperando Hasta su casa llegué como un rojo llorando Y se reía Pero un puñal se encargó de su risa fatal ¡Ay, amor, Danila! Di por qué lo hiciste No podrás más engañarme, Daniela Ahora tu risa es de muerte, perdóname tú Y se reía Pero un puñal se encargó de su risa fatal ¡Ay, amor, Danila! Di por qué lo hiciste No podrás más engañarme, Daniela Ahora tu risa es de muerte, perdóname tú Ahora tu risa es de muerte, perdóname tú